Hola gente, soy Blaken y hoy estamos aquí para hacer una video reacción del segundo episodio de la serie Dinosauria del youtuber Deadzone. Aclarar que una, estoy con Darnis, ahora dejo que se presente y le damos caña. Y segundo, que esto lo estamos viendo desde el Patreon oficial de Deadzone, el youtuber que pues si eres miembro del Patreon puedes ver los episodios mucho antes. Nosotros no estamos viendo el episodio completo el día 24 de septiembre y vosotros si todo va bien lo veréis el 8 de octubre. Así que nada, vamos a dejar que Darnis se presente. Hola chicos, soy Darnis y agradeciendo a Blaken otra vez por haber invitado. La verdad sí estoy, me siento como si estuviera esperando una película hace años y la verdad estoy muy muy emocionado. Sí tío. La verdad ya no puedo esperar más. Pues nada, no hay que esperar más. Le damos en 3, 2, 1, dentro. A ver qué vemos. ¿Te lo ha dado un tío? Sí, este te lo ha dado un tío, muy bonito. Qué bonito tío. ¡Oh! ¡Oh! ¡Hablando de bonito! ¡Dios, güey! ¡Bebecitos tío! Qué guapo. Estamos regañándolos. Sí. Qué precioso se ve. Se ve genial tío. Paquerrino. Creo yo que son paquerrino. Vaya, igual de esto nos sorprende. ¡Au! ¡Viva los bebés! Oye, me encanta el ruido que es el bebé. Sí tío. Está guapo. Muy bonito. Paquerrino. Muy precioso. Tiene que ser paquerrino. ¡Oh! ¡Esa es la escena del trailer! La escena del trailer. El trailer, el primero. Sí, sí, sí. Exactamente. Imita los sonidos que escucha. En la mitad de la... Sí, en la caída del... En el hielo. Sí. Sí. Es que guapo se ve todo hermano. Mira ahí como la aurora boreal. Qué paisaje. ¡Uh! ¡Oh Dios! El mejor dinosaurio del episodio tío. Nanuxaurus tío. Brutal. Sí. El lagarto sopolar. ¡Uy! Bueno. Ojo porque igual captó el aroma. ¿Sabes qué? Se mete en la cueva. ¿En la Nuxaurus cabrá ahí dentro tío? No sé loco. A ver. Ay las crías están preciosas. Sí, sí. Pues esperemos que no le pase nada a la cría. Porque... Esto pinta mal eh. Va a salir la pata o algo. Dios. Siguiendo el aroma eh. Los rastreo. Cabe. Cabe. Confirmamos que cabe. Le valió. Confirmamos que cabe dentro de la cueva. ¡Ay! ¡Sorríe el cabrón! ¡Oh! Vale. ¡Oh! Araña. Vale, vale. ¡Uh! Ahora es personal eh. Ojito. ¡No! ¡Dios! ¡No tío! La cría hermano. ¡Ah! Lo sabía eh. ¡Eh! ¿Hay otro? Otro. Dios mío. No puedo hacer nada. No güey. No tío. Quédate ahí por favor. Quédate ahí. Quédate ahí. No. No. Ah Dios. No me jodas tío. Le mataron a las crías tío. No me jodas. Joder. Qué impotencia hermano. Ay bebé. Cuidado. Se derrumba la cueva eh. Jódete ahí pequeño. ¿A quién llama? ¿Estás llamando algo o no? No me has que llamar a los paquirrinos. Ya sería la hostia eh. ¡A los paquirrinos! ¡Sí! ¡Sí! ¡Efectivamente! ¡Jajaja! ¡El bebé! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Jajajaja! ¡Jajaja! ¡Hermano! Vale, muy chulo todo, pero quiero saber si me voy a estar vivo Tiene que estar vivo, tío No me jodas, si no vaya O sea, me muero, tío Me chafa todo el episodio si mueren las dos crías, tío Sí, o sea, ya perdió una, güey, pero en las crías ¿Está vivo o no? ¡No! ¡Deadstone! No nos dejes con la intriga ¡Dios mío! ¡Perro! ¡Deadstone me gusta hacer esto, güey! ¡No! Me pareció Belén el morro, ¿no puede ser? ¡Sí! Está ahí, tío Ahí está, ahí está Ok, ok Está vivo, tío Cosita bonita, tío Ahí imitando los sonidos, como la mamá Ah, ya está, vale Y hasta aquí el segundo episodio de Dinosauria ¡Ay, Dios mío! No pros en past ¡Bof! Pues nada, gente, hacemos una pequeña pausa Y ahora volvemos con, bueno, analizando lo que es el episodio Y diciendo algunas cositas rápidas, ¿vale? Así que nada, nos vemos ahora Pues nada, chicos Ya estamos aquí de vuelta Y nada, comentar rápidamente que este episodio, según Deadstone, ¿vale? El creador de la serie y demás Pues sucede en Alaska, ¿vale? Durante el Cretácico Hace 69 millones de años, concretamente, ¿no? Y bueno, la verdad es que Este episodio me ha parecido espectacular Me ha gustado mucho Espero que vosotros os guste también Y nada, Darnix Preguntarte a ti primero ¿Qué es lo que más te ha gustado del episodio? Bueno, hay bastantes cosas que se sientan poco tiempo Lo primero es la ambientación Me pareció fantástica La manera en cómo presentaban estas emociones Los animales La hembra protegiendo a sus crías Súper maternal Esa parte me fascinó Los animales en sí, que es lo principal Me fascinaron Pero, wow, Deadstone hizo un muy buen trabajo Viendo En una escena donde se ve el trodontido Con una escena que se vea como si fuera la aurora Boreal brutal Esa parte me fascinó Sí, no podría estar más de acuerdo Es decir, visualmente es bestial Me encanta, ¿no? Porque, claro Esta combinación de 2D y 3D Es muy característica de Deadstone ¿Vale? Este youtuber que, bueno Si veis su canal Tiene un montón de animaciones similares Y que, bueno Ha ido mejorando con el tiempo, ¿no? Y, pfff Me encanta Sobre todo, me ha encantado el tema De que haya Bueno, de que De que esté Nanoxaurus Como el depredador dominante ¿No? A mí me encantan los tiranosauridos Y también el tema de las emociones Sobre todo de estos trodóntidos, ¿no? De estos dinosaurios así tipo Raptor, trodón, etcétera Y que se nota bastante, ¿no? Cuando están con miedo O sea, es la forma de transmitirte Al espectador, ¿no? Esa sensación de inquietud que tiene, ¿no? De miedo, de terror De pánico, de agresividad Está muy bien logrado Sobre todo, repito En el trodóntido Me ha encantado, tío Y aquí Darnix Vamos a ir de golpe, ¿vale? Porque igual tú y yo pensamos lo mismo Pero ahora lo veremos A la escena esta Donde la, bueno La hembra de trodóntido Pues llama a los paquerinosaurus, ¿no? Y aquí, pues claro Te tienes que fijar muy bien, ¿vale? Pero realmente Aquí se entiende, ¿no? Al menos entiendo yo Que no es que sean amigos Los paquerinosaurus de este trodóntido Sino que el animal imita el sonido De los paquerinosaurus Y atrae a estos últimos, ¿vale? Para que, bueno La defiendan a ella y a su cría restante Como si fueran un miembro de su manada, ¿no? Que pide ayuda Eso, repito Es lo que entiendo yo, ¿eh? No sé qué piensas tú, Darnix Sí, es una cosa que me Que se me hace curioso Porque nos demuestra De hecho, aunque El animal es inteligente Puede imitar ruidos O sea, ya imito Lo del hielo cayendo Las extractitas Y simplemente puede Yo creí en el episodio Que iba a ser otro trodóntido Ayudando a una familia Y dije, no Pues aquí ya llegó la familia De Trontio, pero no Llenan los paquerinos Yo siento que el animal Imitó el ruido Y los paquerinos Pues se sintieron A tres como si uno de los suyos Estuviera en peligro Y pues nada más Sustaron los nanos Pero, Dios La escena cuando el nano Cargara al bebé Me dio una impotencia Me sentí tan mal Dije, hijo de su madre Ya valió Sí, tío En la reacción Se me ve también a mí Con consciente impotencia De hecho, lo digo, ¿no? La impotencia que me da Pero vamos Que yo cuando vi El tema de las crías Que estaban en la cueva Y estaban metiéndose en Nanook Digo, guau, aquí muere una cría O las dos O una seguro, ¿vale? Porque, claro Piensa que en el primer episodio Pues bueno, no es por nada Pero apuñalan a un estiracosaurus Ahí a sangre fría Sin miramientos Y digo, guau Entonces en el segundo episodio No tienen por qué de repente Pasar a ser family friendly Y que no muera nadie Pues no, aquí es realista Y pues se mete ahí el Nanook Y se va a por la presa más fácil Que en este caso Pues es la cría, ¿no? Y bueno Yo, sinceramente Después de lo que pasó Con el primer episodio Que dijimos que era Gorgosaurus Y al final fue Daspletosaurus ¿Vale? Yo no sé si aventurarme A decir exactamente Qué especie son Pero bueno Darnix igual le da Mira, yo me voy a arriesgar Yo me voy a arriesgar Voy a decir que son Nanooksus, Hoglundi El buen Nanook Pakirino, Perotorum Y Trodontido No voy a decir nada Indeterminado Indeterminado Sí, tío El Trodontido enorme este De Alaska Y ya está Así de claro Ya esperaremos al Al making of A ver qué especie son Y dejaré un comentario fijado ¿Sabes? Exacto Y bueno Darnix Pues básicamente Antes de acabar Decir que Simplemente hacer una comparativa De cuál te ha gustado más Este episodio ¿Vale? Or Frozen Past O el primer episodio All Back Mira, la verdad Opino que los dos Tienen lo suyo Me encantó que estuvieran Un poco más Pero Siento que los dos Son iguales Uno porque es el principal El inicial Que te hace amar esto Pero me emocioné igual O sea La emoción por ver Cada episodio Yo siento que también Pero guau Me emocionaron lo mismo Ojo No digo que uno sea igual Que el otro Pero la verdad Es que me encantan los dos No puedo separar uno del otro Me gusta mucho Sí tío Yo pensé que este Me iba a gustar mucho más Que el All Back ¿No? Por el tema del Nanuxaurus Y tal Pero es que Tienes razón tío Como que Esa emoción que sentí Al ver el primero También lo sentí en este Es raro tío O sea Raro en el sentido Porque es que yo De verdad pensaba Que me iba a gustar más este Porque sale el Nanuxaurus Porque sale el Trodon Tío De los Paquilinosaurus Y tal Pero claro Siento que Sobre todo los Paquilinosaurus Han tenido una participación Muy rápida Respecto por ejemplo A lo que vimos en All Back ¿No? Que están ahí los Estiracosaurus No sé tío O sea Me han gustado los dos Sinceramente A ver Como van los demás episodios Y las expectativas Ya os digo Que están bastante No súper altas Pero sí que A ver que se vienen En los siguientes episodios Que hemos podido ver En el trailer Así que nada Dejo que Dani se despida Y ya os digo Nos vemos En el siguiente vídeo Con más y mejor Muchísimas gracias Por la invitación Blakeen Y espero estar aquí Próximamente Un saludo a todos chicos Y nos vemos después Adiós ¡Suscríbete!